El PRI en la Cámara de Diputados recordó que para lograr la paz no basta con la creación de la Guardia Nacional y afirmó que también es necesario el involucramiento de las policías estatales y municipales que ayuden a recomponer el tejido social, controlando el robo de combustibles y actividades que abonan a la descomposición de la comunidad. A nombre de su grupo parlamentario, el diputado tricolor y gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, señaló que la Guardia Nacional es solo un elemento, es un cuerpo de seguridad y no se puede depositar en él toda la responsabilidad de lograrla. Paz en México, afirmó el diputado Rubén Moreira y destacó que se requiere la colaboración de policías municipales, estatales, voluntad de los gobiernos locales para hacer un fuerte trabajo y recuperar el tejido social, te llenan el tanque hasta tu casa. Así es el huachicoleo en Tlahuel y el pan al recordar que la Guardia Nacional se trata de una dependencia nueva, destacó que su ley de los legisladores cuidamos que el mando sea civil y reconocemos que es muy importante contar, rápido, con elementos aptos que por el momento saldrán de la Policía Federal, la Policía Naval y de la Policía Militar, ¿por qué armar? Una fuerza de policía requiere de varios años de reclutamiento, pruebas de control y capacitación, que puede ir más allá. De un sexenio, el legislador priista subrayó que para lograr la paz en México, se requiere de la participación de los gobiernos locales para recomponer el tejido social con acciones de control en giros negros, casinos, venta ilegal de combustible, peleas de gallos, y todas esas actividades que a veces se suman a la descomposición social. Señaló que no basta con tener la Guardia Nacional sin adoptar otras medidas que corresponden al gobernador del estado y a los presidentes municipales, por lo que recordó que, en pocos lugares en el país donde se ha recuperado la paz, se hacen varias cosas. No una sola.